Para tener mayor prevención y facilitar toda la instalación de las carpas y todo lo que son los stands, también los escenarios que se van a colocar porque además de lo que ustedes están como circuito peñero también va a haber otro tipo de espectáculos también al aire libre. Eso significa que tenemos 16 cortes alrededor prácticamente de lo que es este predio. Este predio se ha dividido en cuatro grandes sectores. Estos cuatro grandes sectores nos van a facilitar a nosotros el control y la inspección de patrullas y demás cosas que hemos creado. Es decir, la colaboración de la policía de la provincia en este caso con nosotros como ya ha sucedido en años anteriores y por supuesto que en cada corte va a haber también un personal nuestro a disposición para facilitar la espera. Una de las cuestiones que se ha cambiado este año es que los descensos de la gente que traían los taxis que se hacían sobre Bruno Ceballos y Rioja ahora se va a hacer directamente sobre Elpidio González y Cabral. Nosotros vamos a estar directamente clausurando, cerrando, digamos así desde lo que es Buenos Aires hasta Sargento Cabral. Por lo tanto, los ingresos más fáciles son en el caso, por ejemplo, de Jujuy. Jujuy directamente se puede acceder. Va a haber los estacionamientos este año. Van a estar a cargo de la liga de baby football. Sí, o sea, ellos van a ser los encargados de los estacionamientos, los lugares, se hacen las avenidas de aproximación, tanto la calle Rioja como la calle que hemos citado recién, como también podemos tener Tucumán, ¿cierto? Y hasta, digamos, cerrando acá con lo que es Buenos Aires, ¿cierto? Y los otros lugares de Naciones Unidas. Los vecinos que deban tramitar el permiso para poder ingresar a sus viviendas en esta área que estará cerrada, ¿cómo deben hacerlo? Bueno, para ese caso nosotros tenemos ya, le estamos otorgando a uno autorizaciones, de las cuales yo se las estoy firmando. Ellos determinan su domicilio, hace un relevamiento previo, y sobre ese relevamiento previo son convocados a que retiren el correspondiente certificado para poder ingresar en el municipio. Exactamente, en la oficina 219, en el segundo piso.